muy buenas a todos amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy hablaremos del canal de Devani la de Monterrey una chica trans sube vídeo mucho más a menudo que el canal que hemos analizado de la chica anterior y como y al igual que sus visitas que son mucho más mayores que el canal que hemos visitado de Débora 20.000 17.000 15.000 14.000 21.000 aunque también es de lógica porque tiene pocos canales pocas visitas del otro canal ahora que lo pienso muy bien vamos a ver cuándo subió su primer vídeo a ver cuánto lleva tiempo cuánto tiempo lleva para conseguir los 368.000 suscriptores y empezó hace poco hace tres años entre tres y cuatro años sobre mi transición es su primer vídeo donde explica cómo cambia de género 73.000 visitas él no sabía que yo era trans una historia sobre su anterior pareja 4 millones y medio de visitas como conocí a mi actual pareja 267.000 visitas y vídeos muy interesantes hablando sobre ella vamos a ver su vídeo más popular viendo que el segundo vídeo tuvo muy buenas reproducciones se queda en segundo lugar también y el vídeo más visto es soy trans como escondo sus partes con 5.8 millones probándome ropa interior que me regalaron con 4.1 millones y este de aquí con 4 millones un vídeo sobre su experiencia con 3 millones su experiencia con clientes y este de aquí con 2.8 millones de visitas vamos a ver viendo estos buenos números cuánto dinero está ganando con su canal ya estamos en social blade amigos y vamos a echarle un ojo a los números del canal de deba ni la de monterrey tiene 610 vídeos subidos una buena cantidad ya que hemos vídeo visto que tiene vídeos de 30 minutos de 50 minutos y de muy larga duración 368 mil suscriptores y 95 millones de visualizaciones en los últimos días 30 días en comparativa con el canal de débora 980 mil visitas casi un millón y dos mil suscriptores vamos a ver sus picos mensuales de media diaria tiene 30 mil visitas 32.000 y sus picos más altos un pico increíblemente alto el enero de este año del 2021 con 7 millones 770 mil reproducciones al igual que cuando empezó su canal que tuvo picos de 6 millones 419 mil luego bajó en hasta los 2 millones 400 mil y volvió a tener otro pico con 5 millones 366 mil visitas en 2020 se mantuvo con un millón un poco menos y subiendo en septiembre que fue cuando tuvo el pico supongo que por inactividad o porque ya no gustaron tanto sus vídeos y aquí debió trabajar muchísimo para hacer tanta cantidad de visitas al igual que de suscriptores que obtuvo 37 mil en un solo mes y vayamos a ver cuánto dinero le ha generado este millón de visitas hay que tener en cuenta de la duración de sus vídeos aunque la temática no estoy muy bien pagada sus vídeos duran muchísimo tiempo por lo que tendremos un cpm un poco más optimista que en el vídeo anterior los 980 mil dividimos entre 2 y lo multiplicamos por el cpm que con un cpm de un dólar habría ganado 490 dólares y un cpm siendo más optimistas de uno y medio habría generado 735 dólares siendo este de 2 dólares habría generado 980 casi mil dólares y en el total de lo que lleva de canal vamos a ver cuánto ha generado cogemos los 95 millones dividimos entre mil nos da 95 mil y esto por el cpm si fuera dividido entre 2 primero si fuera un dólar el cpm habría generado 47 mil 700 dólares con un cpm más reducido 0.6 para que os hagáis una idea de la diferencia de la diferencia que hay 28 mil 600 dólares y con un cpm más optimista de uno y medio 71 mil 600 dólares de ganancia en 3-4 años que lleva con el canal unos números muy diferentes a la otra youtuber que también es chica trans bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo háganme saber en los comentarios si conocían a Devani la de Monterrey a que os gustaría que analizáramos en el próximo vídeo muchas gracias por el apoyo nos vemos pronto por el segundo vídeo no ¡Gracias!